Obtenga esta combinación de Amoringa en cápsulas y en té ahora mismo por el mismo precio. Este es un producto 100% natural, extraído directamente de la planta de la Amoringa. No causa efectos secundarios. Llame ahora y obtenga este producto en tan solo dos días, con manejo y envío completamente gratis. Hola mi gente linda de Nueva York. Aquí les tengo la Botánica San Elías. Es la botánica más completa de Nueva York, donde puedes conseguir todo tipo de plantas medicinales, naturales, artículos religiosos e importados de todas partes del mundo. Colombia, Perú, la India, África, China. Localizado en el 1326 de Jerome Avenue, en el Bronx, New York. Contáctanos al número telefónico 718-681-1167. Botánica San Elías. El mayimbe de la bachata soy yo, pero el mayimbe de los implantes, míralo ahí, el doctor Collado, el que sabe de esa vaina. Nadie sabe como el doctor Collado, se lo digo yo. Su mayimbe, su bachatú, el único, su negrito con sentido. Y ahora esta vaina es de mayimbe a mayimbe. ¿No estoy collado? Yo tengo una hambrecita. ¿Tiene que no parece un rabito por ahí? ¿Cómo no? Hacia el oficio. ¿Sí? Alexa. Ahora tú puedes trabajar desde tu cama. Esta camita está tan rica que creo que voy a llegar tarde a la emisora. Entonces, ¿te la llevas? Claro que sí, me llevo la cama, la sala y el juego de comedor. University Home Furniture ofrece financiamiento fácil, sin verificación de crédito y plan de layaway. Haga como yo, es tiempo de renovar su hogar hoy mismo, sin gastar una fortuna. University Home Furniture, buenos precios, servicio y calidad al alcance de sus manos. Distribuidores autorizados de Ashley Furniture. En Cibao Cargo, agradecemos su apoyo por más de 15 años de servicio. La mayor satisfacción es ver el rostro de nuestra gente cuando reciben la mercancía que ustedes les envían. Ubicados en el 1345 Cromwell Avenue, Bronx, en New York. Con los teléfonos 718-681-9464. Y desde Santo Domingo, sin cargo, 829-296-475. Somos Cibao Cargo, su puente a la República Dominicana. Para aprender de todo, si tienen peluquería, si tienen estética, esta es tu oportunidad de estar rodeada y rodeado de lo más importantes del mundo. En lo que es las extensiones y el cuidado del cabello. También los colores, el cuidado del cuerpo y también de la piel en general. María Quetel es la encargada de darte esa información. Y los teléfonos están en pantalla. Y esto lo hace el European Beauty Concept con Alter Ego Italy. Así que, a llamar, a preguntar y a capacitar, a ponerte al día en lo último en la belleza. Gracias a European Beauty Concept. Y ahora voy con algo, señores, que puede hacer que usted se vea como nosotras. ¿Qué edad tú tienes, mi amor? ¿Qué edad tú tienes? 20. ¿Y tú, mami? ¿Qué pasó? ¿Por qué miraste para allá? ¿Qué edad tú tienes? 20. 18. Ah, no, estamos, las 3 estamos ahí mismo, entre los 15 y los 20. Así que no pasa nada. Todo pegadito, todo en su lugar, porque nuestro colágeno está virginal. A ver, mami, ¿por qué tú tienes eso ahí tan bien puesto? ¿Eh? Sí, sí, sí. Que lo tengo así. Ok, pero es lo otro, lo que está en el medio. La crema de colágeno hidrolisado para mantener eso en su lugar. ¿Y tú, mami? Se te fue para abajo. Pero no importa, el colágeno hidrolisado, señores. La combinación perfecta. Esto es como la arepa. Colágeno de un lado, colágeno del otro. Para que tú puedas estar joven siempre. Nada de línea de expresión, pelo fortalecido. Una, a ver, miren, hay todo puesto en su lugar. La piel pegadita, porque esa es la magia del colágeno. Recuerden que este es el pegamento que usted necesita, que yo necesito, que todos necesitamos para mantener la piel pegada. Para que nada se mueva de su lugar. Miren ahí, mi amor. Un abdomen firme, pegadito, para que nada cuelgue. Porque si usted está perdiendo peso, tome colágeno hidrolisado. Y recuerden que 10 personas pueden llevarse la oferta que tenemos en el día de hoy. Que usted pide un frasco de esto. El segundo le sale a mitad. Y por supuesto, son dos de estas que se llevan totalmente gratis. Manejo y envío gratis a Estados Unidos completito. Puerto Rico y Canadá con el colágeno hidrolisado. Pónganse en la cosa para que estén bellas, bellos, hermosos, espectaculares y en salud. ¿Por qué? Porque para bailar como bailamos nosotras, hay que tener esos huesos fuertes, los músculos fuertes. Y el colágeno también te ayuda a eso. A mantener esa fortaleza a nivel muscular y también en los huesos para resistir lo que sea. 1-800-407-6525. Es el número que tienes que marcar ahora mismo para que caiga entre las 10 personas y te pueda llevar la oferta. Y aquí en la República Dominicana, el 809-565-5232 en Harumi Beauty Center. Y ahora voy con Ángel Pá. Ángel Pá, papi, ¿cómo tú estás? Cuidado si me pincha con ese arete, porque te doy un solo trompón. Un besito. De ese lado. Cuéntame, Ángel, ¿desde cuándo tú estás cantando? ¿Qué te motivó a tomar una carrera tan difícil donde hay tanta competencia? Ya, desde el 2006, desde muy niño, canto rap, hip hop y al final del 2010 decidimos comercializar nuestra música con la compañía Fashion Record. ¿De dónde eres? Y ahí estamos trabajando, de Cristo Rey. De Cristo, candela fuerte eso por ahí, muchachos. Hay muchas cosas buenas también. Mistuti, Mistuti también es de Cristo Rey, nació en Cristo Rey, pero eso es candela pura, deja tu drama. Eso es candela pura. Pero como hay cosas buenas, habemos cosas buenas. No, 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 ¿cómo? Pero, muchachos, no es fácil. ¿Me gustó? No, sí me gustó, está buena, está buena. Así que, dime, ¿qué es lo que tú quieres decirle a ese público que está viendo La Belleza es Mía? Bueno, que la belleza es mía, no tuya, primeramente. De los dos, de los dos. Que apoya a Ángel Pá, un chamaquito que está trabajando bien por la línea, con calidad. Eso. Y por el buen camino todo el tiempo. Eso, muy importante. Las cosas hay que hacerlas bien para que nos vaya bien en la vida. Ángel Pá, papi, continúo contigo más adelante porque le tocó el turno a una que acabó en Roma, en Venecia, en Milano, en Madrid y en Barcelona. Mistuti, que tan seriecita que se ve, mi amor, y acabó con todo eso, se me para allá. Complementando La Belleza, desde aquí y hasta allá. ¡Guau! ¡Haga lluvia! Andrea Hair Center en Spa. Andrea Hair Center en Spa. Un espacio al servicio de tu belleza. Para cada necesidad, Max lo tiene todo. Si lo que buscas es tapizar, cambiar cortinas y manteles, aquí lo encontrarás. Colores, estampados, formas, diseños y calidad es lo que caracterizan nuestras telas. Tenemos además las barras en diferentes tamaños y diseños. Ven a Max, porque para tapizar, Max lo tiene todo. Los productos Bachara y Perté ProLine ya están en Estados Unidos. Consíguelos llamando a la greñúa a los teléfonos que ves en pantalla. Y también para el resto de Estados Unidos, Jacqueline Ortiz está a la espera en el teléfono 347-313-6569. Haz una increíble plataforma de negocios distribuyendo la Homer de la línea Bachara y la mini Homer Perté ProLine. Y si estás aquí en el país, también puedes ser distribuidor. Llama al teléfono 809-979-5663. Venga a visitarnos en Valero Estetic Center. La naturaleza le da un paso a la tecnología. Valero Estetic Center. Reinstalea tu piel los años vividos. Si quieres distribuir nuestras fajas, Salomé, nuestra nueva colección de jeans y los productos Bachara y Perté ProLine y vives en estos países, esta es tu oportunidad de negocios. Llámanos al teléfono 347-313-6569. Escríbenos también al correo que aparece en pantalla. Tú puedes distribuir nuestras fajas llamando al teléfono 347-313-6569. Fajas Salomé estará presente en las actividades de la Discoteca Sahara de Santiago en sus miércoles paiseros. Estaremos regalando bonos para que obtengas tus descuentos en nuestros productos Salomé. Manejo de redes sociales, e-mails masivos y mucho más con nuestros amigos de Dominican Web. Teléfonos en pantalla. Atrévete a lucir una sonrisa perfecta gracias a los expertos de Odonto Estética. Yo confío en sus servicios y los recomiendo. Todos los tratamientos y procedimientos que tú y tu familia necesitan. Llama y verás la diferencia. Visítanos en Santo Domingo Este, Carretera Mella. Teléfonos y dirección en pantalla. Goliz Your Daddy. Oye, así lo hicimos ayer. ¡Ti, ti! ¡Uy! ¡Arriba el Licei! Óyeme, ese es el equipo más glorioso porque ya iniciamos lo que es la temporada de béisbol. Ese es, óyeme, el deporte de los dominicanos. Aquí estamos. Y desde luego el Licei, que es el glorioso, que ese es mi equipo. Mínimo yo trabajo. Y de Alfonso y yo estamos ahí, ahí. De Licei a Licei, sí, porque ese sí es Liceita. Y una Liceita de... Óyeme, ese y yo lo que es Teresa Lemoy. ¿Qué? Yo le digo Lemoyne. Claro, cumplió año ayer, cumple año hoy, 26 años de casada con Tony. ¡Qué lamentablemente! Ayer te dimos tu primera pelatón y te la dimos ayer, pero no te preocupes porque estamos iniciando sabiendo que este año es del Licei. Eso es así. Muchas felicitaciones. Hoy vamos para allá. Para El Colmado Bomba a celebrar contigo los 26 años de casado de un verdadero matrimonio. Feliz con sus hijos, a sus nietos y todo. Bulín, tú tienes que ir para El Colmado hoy porque recuerda que iniciamos el play. Bulín es Liceita, Teresa es Liceita, yo soy requete Liceita, mi papá está en Nueva York, pero viene y vamos a decir lo que sí. Sí, sí, ahí. Óyeme, Andy, viene que darle duro a la pelota, dale Andy, ya tú sabes, tenemos que ser ganador este año. Nos vamos para Santiago, papito, tú sabes que sí, vamos a darle a Santiago, al Este, a las romanas que están en San Pedro y al Este, tenemos que darle duro. Para San Francisco también vamos a darle lo que es también duro a todo, así que, que es Licei. En el día de hoy también tengo que darle la gracia a Carlos, Carlito, el primo de Reinos. Gracias por las atenciones que tuve allá en el... Ay, mira qué chula, cuando Licei gana, eso me emociona. Eso es rico. No lo pude vivir ayer porque ayer fue que llegué, pero mañana yo estoy ahí en el play, mi amor, ahí estoy yo.